Desde la campaña electoral, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado al diálogo. Entre los sectores a los que Moreno llamó a dialogar estuvo el de los indígenas. Semanas antes de la posesión de Moreno como primer mandatario, los dirigentes de la Conalle condicionaron su apertura a un diálogo con el gobierno a un pedido de amnistía e indulto para 114 personas. En ese momento, la Conalle justificaba su pedido al asegurar que son personas que están procesadas judicialmente por protestar en contra de las políticas del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, en la lista entregada a las autoridades de la Asamblea Nacional este 30 de mayo por los máximos representantes del sector indígena, aparecen un total de 197 personas, entre los que constan ciudadanos investigados por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, secuestro, asesinato, tráfico de tierras, violación a la intimidad, falso testimonio y perjurio. Entre las personas que la Conalle pide sean beneficiadas por la amnistía está Cleber Jiménez, quien espera el llamado a juicio por el presunto delito de violación a la intimidad, al supuestamente haber hackeado y hecho público varios correos electrónicos del exjefe de Estado Rafael Correa, del exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y del procurador general del Estado Diego García. En la lista también constan los exintegrantes de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado durante el anterior gobierno, Pablo Chamber y Gerardo Portillo, quienes en su informe final aseguraron que el exjefe de Estado Rafael Correa sí conocía los contratos que mantuvo su hermano con el Estado. Correa los enjuició por falso testimonio y en 2014 fueron sentenciados a dos años de prisión por este delito. En el pedido también constan un grupo de personas que son investigadas por la muerte de dos policías en diciembre de 2016 en un ataque a un campamento minero en San Carlos de Pananza, en Morona, Santiago. En la lista presentada por la Conalle consta un exdirigente social de la provincia de Esmeraldas, quien falleció en el 2013. Rodrigo Galvez, Ecuador TV